Mi nombre es Robiano, yo fui delegado, 14 años, de la fábrica Bosch. No fui reincorporado como se había resuelto en el Ministerio del Trabajo a la nueva planta de RBI. Nosotros, en ese momento, enfrentamos la situación de crisis que se dio en el mundo, por la cual Bosch decidió despedir a 10.000 trabajadores, y entre ellos, los de la planta de San Martín, que terminó transferida al grupo de RBI. Nosotros cobramos las indemnizaciones, pero no era ese nuestro objetivo, sino mantener la fuente de trabajo de una empresa muy importante para la economía nacional, por la calidad de lo que se hacía en Robert Bosch, y sobre todo por la calidad de la mano de obra que había en Robert Bosch. Personal, todo muy especializado. Nosotros tuvimos una gran batalla, tuvimos 10 días ocupados de la fábrica, se aprobaron unas actas en el Ministerio del Trabajo, por las cuales deberían habernos reincorporado a todos, y solamente una parte de ingresos y el resto de la interna, todos los delegados quedamos afuera. Grupo vaciador, encabezado por el señor Pablo Rojo, privatizador del Banco Hipotecario Nacional. Todos los delegados, más una parte importante de compañeros, unos 23 en total, nos negaron el ingreso. Ahí los compañeros de RBI iniciaron una lucha junto con nosotros afuera, por nuestra reincorporación. La fábrica entró en crisis, como sabíamos que iba a ocurrir, porque vinieron a vaciarla, porque el negocio que se hizo con Bosch fue un acuerdo con el grupo Río Bravo, refrentado en Brasil, para terminar de vaciar la empresa, ¿qué es lo que ahora ocurrió? Esa gente del grupo Río Bravo está liquidando RBI, lo que fue la antigua Bosch, y ya cerró la planta de argelite, a la que pertenece el compañero dejando en la calle. A 70 compañeros de argelite, 80 trabajadores de Bosch, más todo el personal administrativo, estamos hablando de cerca de 200 personas. Nosotros venimos acá a denunciar a la puerta de Bosch precisamente la maniobra del grupo alemán, en combinación con Pablo Rosco, que terminó cerrando dos plantas importantes de producción en el distrito de San Martín. Yo estoy en la rueda de argelite, bueno, producía dos partes de inyección y me he mecanizado en argelite. Bueno, actualmente la planta no existe más, la va a suceder tanto en todas, la va a vendido en máquinas, y bueno, nosotros no cobramos ni un peso, tenemos deuda a salir de la carriera, al marzo de inyección no cobramos ni nada. Bueno, por eso venimos acá a reclamar a Bosch, el fraude laboral y la burocracia judicial, que está todo a otro lado, los juicios de otra parte, y las denuncias que ha desoído permanentemente el Ministerio de Trabajo de la Nación. Porque no solamente el personal de trabajadores de Bosch, de RBI, de argelite, sino el propio personal de dirección de la empresa hizo denuncias al Ministerio de Trabajo de la Nación de las situaciones en las que se encontraban las fábricas sin luz, sin agua potable, sin custodía por los trabajadores, y nunca tuvimos una respuesta concreta. Por eso, la indefinición en la que están los trabajadores de RBI, de argelite, nos hace venir a reclamar a la puerta de Bosch, porque fue acá donde se inició la maniobra que terminó con el cierre de tan importante fuente de trabajo. ¿Cuáles son los motivos de por qué decidió cerrar la compañía? La razón es que Bosch decidió trasladar la producción a Brasil. Por lo tanto, terminó cerrándose y de esa manera perdimos los trabajadores y perdimos la economía nacional, porque significa que las pocas autopartes que se hacían acá se volvieron a hacer a Brasil. ¡Suscríbete al canal!